Música Bueno, me convocó el Movimiento Estudiantes por Derecho, realmente un grupo excelente de jóvenes muy comprometidos, con repensar y reflexionar sobre las herramientas del derecho y es algo que importa, porque estamos en tiempos, digamos los últimos 25, 30 años, de grandes cambios a nivel global, de nuevos desafíos que trae la concentración, el futuro alimenticio, por la preocupación por el medio ambiente, esta sensación que hay un poco generalizada de que la justicia no logra dar las soluciones adecuadas y realmente ver jóvenes tan activos no solo en aprobar materias, sino en dar de ellos, de aportar a un plan colectivo de todos y todas las argentinas y argentinas. El tema de género traspasa todos los temas y dentro del Poder Judicial es donde, por ahí más se ve, ¿no?, como hay un techo de cristal cuando se trata de acceder a los puestos de mayor poder, de los cuales las mujeres son, por ese cristal que no se ve pero que existe, son normalmente excluidas. Si lo pensamos, recién en el año 2003 hubo dos mujeres en la Corte, recién en el año 2012 una Procuradora General. Es increíble que este tema de esta exclusión, de esta postergación, no haya sido un tema de agenda público sino hasta hace pocos años. Y esto es algo que muestra una forma de dominación, de jerarquía, de género, que tiene otras implicancias. Tiene implicancias también en otros aspectos que tienen que ver con la exclusión social, con el pensamiento binario que no reconoce y excluye las disidencias sexuales, ¿no? Escuchamos a cada rato que se han hecho estudios que dicen que el promedio de vida de una persona trans son 35 años y cada vez que escuchamos eso tenemos que saber que nosotros somos los responsables, todos y cada una de nosotres, porque eso es el producto del rechazo social, del rechazo en las familias, en los colegios, en las universidades, que a veces les ha dejado en la mayoría de los casos el único camino en la prostitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!